¡Hola a todos! Bienvenidos a la quinta edición de Sevilla Minds. Sevilla Minds es un evento que celebramos mensualmente desde la Asociación Sevilla A y que persigue poner de relevancia profesionales de nuestra ciudad que están actuando en campos alineados con los objetivos de la asociación y los sectores sobre los que la asociación trabaja. Esta es nuestra quinta edición. Comenzamos el año con Luis Rull. Y bueno, el formato del evento que hemos venido ya probando en la anterior y que está funcionando muy bien, Luis se presentará en un principio qué es su ocupación, su trayectoria profesional en los últimos años. Teresa Suárez hará una entrevista sobre los puntos más relevantes para las inquietudes de la asociación y al final haremos una sesión de trabajo, pensamiento colectivo para la que Luis ha traído un workshop, un tiro a la luna, una utopía realizable que juntos construiremos y ya veremos dónde eso nos lleva. Yo creo que es el momento para que se desarranque. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muchas gracias, Eme. Especialmente hace ilusión que esté Luis con nosotros. Nosotros llevamos trabajando años juntos, con nosotros hace mucho tiempo. y voy a intentar ir a eso o no. En primer lugar, nos vas a resumir un poquito la trayectoria que has hecho en los últimos 3, 5 o 10 años relacionados con las temáticas de la asociación. Para los que no lo sepan, nosotros tenemos unas temáticas sobre las que trabajamos, diseño, eventos, turismo, educación, muchos de ellos han pasado, de las personas que nos han acompañado, han hablado de estos temas y en este caso Luis está aquí hoy para seguir ahondando en otras temáticas que están relacionadas con nuestros fines y con nuestros objetivos. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Siempre estaba en aquel modo, pero ahora estoy aquí arriba. Cuando me puse a prueba para poner esto, en serio, ensayándolo un poco esta mañana, me encontré tirando antes de mi quebrón en casa, y fue comentando una cosa, fue de casualidad, un lugar desde el año muy antiguo, que estaba la película de caña, entonces digo, así voy a empezar. Porque no sé si vosotros habéis sentido alguna vez farsantes vosotros mismos cuando presentáis las cosas. A mí me pasa continuamente. Tengo igual una visión muy diferente de mí mismo, y a veces gente que no reconozca tanto como tú, me presenta con unos títulos y una historia que me da mucho deparado a la altura de las expectativas, pero bueno, sobre todo porque una de las cosas que más nos olvidamos en esta ciudad es eso mismo, que las audiencias engañen. Yo creo que la profunditud no necesariamente ni adecuación a mis pies, la solididad no es necesariamente seriedad. La sonrisa no es realmente diversión. IGHTHOLutan por nerviosismo, por mierda de todo. Y no, tener ratas no es ser revolucionario, es mucha cosa. A veces en este tipo de cosas me siento un poco falsante porque considero que todavía no he hecho nada relevante ni nada de lo que yo esperaba, de lo que yo espero hacer. Hay cosas de las que siento orgulloso, pero no tan grandes, de las que yo tenía pensado hace diez años, porque repasando esto, repasando la declaración, pero bueno, diez años, ¿quién era yo hace diez años? La mejor forma de saberlo, una de las maneras que se me ocurrieron era revisar mi correo electrónico, hace diez años. Gracias a Dios, entonces tenía Gmail y entonces, pues también una cosa muy interesante, justamente hace diez años mandaba un correo por un agente de Valencia, que acabó siendo mi primera empresa, Blog Estudio, y empezábamos a ver, porque nos habíamos conocido en Madrid, y empezábamos a ver formas de colaborar. Porque yo había dejado la universidad y mientras decidía qué hacer estaba haciendo algo de consultoría, haciendo análisis de comunicación entre las empresas, o sea, no es decir de redes sociales, no digitales de ahora, sino de conversaciones, sino que estaba, empecé a usar blogs para mejorar la comunicación entre las empresas. El siguiente paso fue enseñar a la gente a escribir para Internet. Tuve que aprender primero, bueno, yo he estado con mis blogs ya varios años, pero mi primera fuente de ingreso, mientras decidía, hay que hacer una medida, y no seguía la directriz familiar, y después me ha estudiado dos secciones, pues fue eso, enseñar a redactar para Internet, enseñar cómo se funcionaba los blogs, fue a la publicación de comentarios, hace diez años no había nadie que enseñara eso. La Facultad de Periodismo podía enseñar a redactar, pero el paso de que experiment se podía usar, porque en realidad lo que hacía era eso, no, 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 no se funcionaba. Entonces, una de las cosas que me encontré fue, fue eso. Entonces, con el bloque estudio, he trabajado mucho, mucho tiempo, me convertí en comercial en la parte sur, y cuando yo me empecé de ir mucho a Valencia, pues decidí que quería, el poco un poco más, el negocio, a proyectos que me gustaban mucho más, entonces era un comercial, y tenía una muy buena relación con ellos, pero lo único que hacía era distribuir y un poco más creación. Hablé con ellos, me encontré a un gran socio aquí en Sevilla, al que era técnico, yo soy sociólogo de formación, no tenía y apenas tengo ahora capacidad de programación, no sé codificar, no sé programar, pero busqué a Rafael Coveda, que fue un programador aquí, que quería montar algo para la ciudadanía, era muy complementario, yo quería más estar con el cliente, decidir lo que necesitaba, y él era más desarrollo, aunque dentro de su habilidad de programación, iba y va mucho más allá de lo que es que era el producto, si estén sin volumen en el desarrollo. Entonces, los principales clientes que tenía, negocié con un blog de estudio determinado de una empresa, así que montamos Mekus con tres clientes, uno de ellos, que es el cliente, que hace un año ha estado también con nosotros, era el grupo Jolín, nosotros durante mucho tiempo, le contuvimos con los blogs, le hicimos muchos proyectos digitales para ellos, y bueno, hace como un año decidieron, al contrario de todas las empresas, internalizar cosas que tenían que hacer fuera, entonces, bueno, de eso, el cambio fue el pasar de ser empleado a ser socio, de ser trabajador a ser gestor, y yo también quiero invulcar mucho sobre este tema, de ser comercial a ser comerciante. Pues, años y años, la Universidad de Georgetown, Canal Sur, que sigue siendo cliente nuestro grande, Ayuda de Acción, el Club Express, Extenda, Club de Valencia, Universidad de Sevilla, la Universidad de Psicología, de Madrid, de Sevilla, muchos blogs individuales, un medio de comunicación, un fratán, y ya, por último grande, a tres medias, en un punto de la que se fue esto, no está bien, ¿no? Pasábamos, nuestro objetivo era pasar de la cantidad a la calidad, y la evolución siempre fue, y siempre estábamos tumbando, oscilando, entre el presupuesto, y es la clásica en desarrollo web, presupuesto muy, muy cerrado, a trabajar con orgullo, con proyectos, con 7 y 7 doble, pero en estos proyectos web, nos dimos cuenta que para ser adultos, para estar en primera división, el enfoque de trabajo tiene que ser radicalmente distinto, a cerrar mucho un presupuesto, y a tenerse mucho a él, sino que tú tienes que convencer al cliente de que un presupuesto al lado, te permite hacer realidad todas las necesidades de los proyectos, que no se saben siempre al principio, por muy bien que tú hagas la toma de requerimientos y la planificación, entonces, el tipo de cultura de proyectos con el que hemos estado oscilando, entender muy bien al cliente al principio, y hacerle ver, bueno, este proyecto que vamos a hacer, y invertir mucho tiempo y hacerse un presupuesto muy cerrado, o esta es la probabilidad que queréis, más o menos esta es la programación, incluso, no era muy detallada, pero que después con cierto margen, para invertir más o menos en una cosa o en otra, para cambiar si las cosas no había, sobre todo porque introdujimos una función, una fase de los proyectos que a mí me apasiona, que la parte del test de usuario, el enfocar los proyectos no como algo que viene, que hacemos desde el cielo y lo tiramos a la tierra, sino que necesita siempre un testeo continuo, si las cosas funcionan o no, en usuarios reales, o lo más real posible. Entonces, aprendí, he aprendido muchísimas cosas, yo, como he comentado antes, soy un gestor, soy un empresario, pero creo que me quedo muchísimo por aprender y creo que he aprendido de la peor forma posible, a base de otros, a base de errores, no verifico tanto como otros errores, yo todavía no he querido ninguna empresa, tengo dos, pero hasta ahora no he tenido algunas dificultades, pero todavía no he querido ninguna ni ningún gran error como ese. Y sobre todo, he aprendido que contratar en estos diez años, sobre todo, de alguna forma muy dura, más dura para la gente que ha trabajado conmigo, pero también muy dura para mí, que contratar talento es la principal virtud que puede tener un empresario que puede tener un empresario o un gestor de proyectos de internet, pero contratar talento no es tener talento de la empresa, contratar talento es encontrar a la persona adecuada, pero después cultivar el talento, como si fuera una alquilia, con mucho cuidado, y crear una cultura de desarrollo, porque lo peor que creo, la norma grave que yo he cometido no es contratar a una persona no adecuada o no gestionar bien un proyecto, que también, pero sobre todo, el no conducir el talento que ha traído a un sitio de productividad alta, de calidad, de alegría y de felicidad dentro de la empresa que es donde se produce la calidad que es lo que yo más necesito para poder tener la mente en carga. Entonces, hace un par de años llega el desastre, ¿no? Empieza a haber problemas de salud, de equipo, empieza a haber incertidumbre, de un problema muy grave con un proyecto, el primer proyecto ya grande, con un gran medio de comunicación y la cosa se pone muy fea, se unen las tormentas perfectas, siempre vienen cuando te las esperas, hay algunos impactos de clientes, empieza todo a agradecerse, la sinceridad del equipo, todo empieza a ir peor, ¿no? Y hago usted a ser más precavido, se piensa lo que dice, muchísimo más, está más pendiente de no molestar que decir lo que piensa, entonces, todo, ahora, como repitió, se ve mal, se ve mucho peor de lo que era, pero bueno, la admiración se pierde, la admiración es también fundamental en los equipos creativos, el director de calidad y la puñetera nitidez, que siempre lo que hace que atrás se calentan de verdad, la discusión y los problemas, ¿no? Pero con el tiempo es pequeña con la preocupación, no sin dolor, no sin vestido, no sin control de coste, intentándonos caer en la espiral negativa de reducción de inversión, reducción de gastos y bajar de calidad y no saber recuperar que no saber invertir para poder hacer las cosas mejor, pero también llega el pago para llegar en el pago de las deudas, se trabaja cada vez más empezando para mañana, estudiando, trabajando para mañana pero pensando en el año que viene, poco a poco se sale ese círculo vicioso. empezamos para nosotros, ha sido empezamos a trabajar un poco más para el extranjero, en el que te cambian el enfoque, te cambian los vicios, los vicios que tienes aquí de comercialización y empezamos a buscar fortaleza, también coincide, el CUNE fue la realización de la World Cup en Europa con el Congreso Europeo de World Cup que al final se cometió en el Congreso más grande de World Cup hasta hace poco en el que fue la web en Estados Unidos, entonces uno ve las cosas con mucho más perspectiva, pero cuando sale no sale fuera. Y entonces ahora tenemos nuestra visión del futuro, un equipo distinto, enfocado también en externos pero internos, trabajamos con proyectos una gran estructura que va absorbiendo el trabajo sino que vamos adaptándonos unos a los otros y estamos básicamente haciendo estamos siendo comerciales para grandes proyectos para una agencia muy grande, una agencia de WordPress que hacemos comercializar sus productos aquí en España, vamos empezando con eso ahora, manteniendo los proyectos de los clientes que tenemos y proyectos propios que es caro, una de las cosas que quiero hablar un poco más tarde, algunos planes que se pueden comercializar y ahora también estamos pensando en un framework para el colegio que es un producto que igual sacamos y nos sacamos ahora estudiando, un producto que los colegios puedan sacar porque creo que ahí hay un problema de comunicación muy bonito de resolver. También estamos asesorando y comercializando proyectos también nuevo que se llama opti.io que es un desarrollo ágil con WordPress con stages una nueva forma de enfocar el hosting y el desarrollo al mismo tiempo no son experiencias separadas hasta ahora todas separadas yo creo que todo está como izquierdo y bueno también estamos buscando amistad o lo que surja en ese caso es como buscar ligue por otro lado la otra gran empresa mía la otra gran es EVE como eso que hacemos aquí en Sevilla todos los años el año pasado fue nuestro décimo aniversario cuando yo conocía a Teresa trabajando con nosotros mucho tiempo y en EVE hemos pasado de 2000 bueno una de las cosas divertidas de revisar es que también aparte de revisar el correo revisé mi blog hubo una época que yo escribía casi todos los días en mi blog y en la primera entrada de 2006 era una crítica a a a a a a a en EVE pasamos de ser tres que lo hacíamos todos a tener un líder y una una estructura mucho más grande de estar yo dando todas las decisiones a ser también un poco menos ejecutivo más el sol dedicándome a a sectores específicos no tanto a la coordinación general pasamos de 300 personas en el primer año a ya estarmos a ya en que estamos en la orden de 2000 de tratar más o menos un tema que son los blogs a tratar como 15 temas distintos cada año de 15 ponencias en dos días a 100 en tres y también y porque también bajando un poco los ánimos del sueño de escalar del sueño de pensar que cuando eres más grande los patrocinios que participan en el negocio de EVE van a ver mucho mejor la hora de dedicarte a crear productos con más tranquilidad a la realidad sevillana que es que cada año tienes que ir siempre al límite y y y y tener un un equilibrio entre la calidad y la cantidad y la cantidad sobre todo los recursos que tienes pero también hemos pasado de de la profesionalización a un poco el club de empleo pero por fin a medida también podríamos pensar que va a ser mi actividad principal pero bueno tanto el Benito y yo tenemos otros dos empleos aunque también la el equipo que está trabajando en EVE cada vez menos se pande más todo el año y está menos centrado ahí en uno o dos meses antes como ha sido muchos años entonces también el aislamiento de hacerlo todos nosotros a la inclusión de muchas empresas mucha gente que nos ayudan y bueno también ya por terminar el principal para mí la definición de mis últimos de los últimos diez años sobre todo los últimos cinco es que he estado enfermo con la fiebre de la escala me voy a dar mucha puerta a este arte concentrado a ver si consigo hoy sacarlo de dentro porque no consigo ni escribir una entrada sobre esto ni discutirlo continuamente en la industria digital hay una fiebre la fiebre de la escala puede ser una enfermedad o puede ser el calor que genera cuando estás corriendo cuando estás haciendo cosas cuando estás trabajando esto puede estar en cualquiera de los dos casos la escala no es todo para mucho básicamente lo que ya conocéis es producir x o producir 100x tiene que ser prácticamente con el mismo coste el problema es que vender 100x es mucho es muchísimo más es que 100 es que 100 veces en dificultad que vender x y el problema mayor es creerte para nosotros y eso que lo he aprendido con mucho dolor y generando problemas a los que me rodean es que el problema es creerte que tienes un negocio escalable cuando no lo es yo lo he aprendido con mucho dolor e incluso bajas en salud nosotros cometimos este error pensamos que el segundo proyecto sería más fácil y más barato que el de producir que el primero y que el tercero sería prácticamente replicar el primero aunque fuera un momento muy diferente la comunidad de vertebol que es lo que nos trabajamos los sistemas de trabajo la autoconocicción de tareas nos iban a reproducir como una cadena de montaje como Henry Ford haciendo el modelo T pero haciendo proyectos a medida para el cliente o sea la cuadratura del círculo proyectos artesanales con costes industriales obviamente no podía salir bien pero bueno escala de productividad el enfoque era escala de productividad en vez de escala de ventas no hay nada malo en tener un negocio con escala ahora lo sé ocho años después diez años después lo sé la expresión de productividad creo que el origen fue que la una expresión de productividad en la extensión de proyectos digitales WordPress era solo uno de los actores pero el que no se nos involucraba y en ese sentido creemos que ahora las cosas son diferentes y somos mucho más cosas de lo que hacemos porque como cuando antes llega un desastre el estrés siempre provoca que se sacrifique la planificación la calidad sobre todo la represión en aprendizaje y a veces la salud también se da la sentida y la salud no siento pero no hay nada yo gracias a Dios no he tenido muchos problemas pero sin salud no se puede trabajar y hay que controlarlo siempre mucho y también y es lo que está relacionado con lo que hay después Sevilla es un muy buen sitio para el mundo un sitio de aliento y saludable y es una de las cosas que tenemos que saber yo que tengo la mayoría de mis clientes en Madrid trabajo con muchísima gente en Madrid Barcelona incluso en Berlín la gente no sabe valorar en sus justas medidas la calidad de ida que la Sevilla en términos de salud porque y volviendo a lo anterior hay industrias que no escalan y eso necesariamente no es malo pero entera rectifica la cuenta que no no necesitas escalar para hacer buenas cosas y sigue para adelante porque aunque si hay sectores que con algo de imaginación pueden escalar un poco más de lo que merece se puede revolucionar se puede producir de verdad ese sueño de la disrupción eso pasa muy muy pocas veces ahora por ejemplo creo que está pasando con la educación una de las cosas que han pasado estos diez años es que han tenido dos hijos voy a resistir la tentación de poner sus fotos ahí y decir que son muy guapos y muy listas porque es algo muy obvio y no quiero que me tengan demasiada envidia pero cuando uno es padre se da cuenta de otras cosas porque ve ve por ejemplo en términos de educación lo difícil que es que es algunas cosas mi hijo tiene cierto talento con la matemática y hace como un año justamente ahora se ha hecho un año los reyes en casa de mis padres le regalaron una suscripción a una web que se llama Smartik creo que aquí se ha presentado otras veces son 15 minutos y todos los días hace ejercicios y aprende a tener cosas que hacer eso le da muy bien y es realmente apasionante verlo pero sobre todo es apasionante ver cosas que son muy diferentes cosas que son muy complicadas de entender muy abstractas tú nunca te habías parado a pensar en ellas cómo se aprenden los conjuntos cómo se aprende la tabla de multiplicar cómo se aprenden las correspondencias a despejar una incógnita yo desde que aunque desde que tengo hijos repito muchísimo más a los docentes mis padres son profesores tienen muchas familias de profesores pero hasta ahora no he dado cuenta de lo importante que es un buen profesor la educación no es cara un profesor tiene veintitantos treinta alumnos en clase y es muy difícil que los recursos para muchos más alumnos se puedan hacer es muy difícil que un profesor dé atención personalizada a cada uno de los alumnos y desarrolle las potencialidades que tiene en eso pero tampoco hasta que yo no vi SmartTip como un modelo que se escala en una web y en un algoritmo y funciona solo diez niños en principio el sistema debe funcionar también para diez mil sí puede escalar en algunos ámbitos eso no quiero decir que toda la educación pueda hacerse de esa manera pues sí problemas de escala que antes eran insalvables muy poca gente pensaba que la educación podía ser un problema podía ser un ámbito en el que las economías escala puedan funcionar creo que hay maneras en las que sí se están cambiando las cosas es probable que el talento de mi hijo con la matemática sea solo precocidad no tiene que ser excelencia pero desde luego lo que sí lo que sí sé es que con las cosas disruptivas pueden salir cosas muy buenas en este caso que él se divierte mucho la educación de matemática y yo no y yo cuando tenía diez años tuve problemas muy graves pero me he dado de siete y entiéndese ahí y le encanta bueno pues jugamos con ese tipo de cosas ya por último comentar que también todas las cosas en las que me siento orgulloso todas las cosas en las que me han salido bien ha sido cambiando el enfoque y usando siempre ensayo y error siempre que no hemos probado cosas nuevas durante cierto tiempo siempre que no hemos probado un modelo nuevo hemos quedado mal siempre que no hemos encontrado gente nueva hemos tenido los mismos amigos y en los mismos eventos el éxito para nosotros ha sido no perdurar el éxito con nosotros ha sido para mí personalmente un encuentro con un aprendero conocer gente nueva y diferente normalmente si me estanco acaban saliendo las cosas nuevas y ya por último otra de las cosas que yo más o menos me siento aunque ya os digo el último tiempo tampoco ha sido tanto mi intención es cambiarlo en el año 2016 es que yo me he encargado siempre de crear encuentros en estos 10 años hemos hecho 10 ebes decenas de un encuentro de tuiteros que se haga a Twitch espero que podamos en lo malo llevamos un año sin hacerlo hemos hecho dos TEDx Sevilla estamos dentro del mes que viene es la tercera hemos hecho dos WordCamp Sevilla estamos preparando la tercera también para este año una WordCamp Europa con todos los grandes programadores desarrolladores formadores de WordPress toda la gente a la que yo profesionalmente olvido también está en Sevilla y está en el comité organizador y me han tratado como un igual en mi sentido de nuevo alguien de verdad en primera división decenas de meetups de WordCamp encuentro y después encuentro varios encuentro desarrolladores de productividad de usabilidad y también a lo que lo que he hecho en estos 10 años he estado en el futuro he metido porque más tiempo he metido para preparar esto ha sido hacer una numeración de todas las empresas y proyectos en los que he asesorado y colaborado de alguna manera han sido 18 18 proyectos en los que me he involucrado desde una semana a varios meses ayudándoles y la verdad es que algunos han salido bien y otros no tanto pero sobre todo la mayoría de los que no han salido bien han sido un primer paso para que esas personas que están involucradas hicieran un segundo mucho mejor desgraciadamente la mayoría de esas segunda oportunidad no he estado yo y probablemente eso sea no sé si es positivo o negativo pero eso es lo que lo que hay ¿no? y yo espero en este caso me he intentado siempre negarme a hacer asesoría en la empresa de una manera muy intensiva y muy profesional a mí cuando me han pedido ser el mentor de una manera seria de proyectos emprendedores me ha dado mala espina porque como comentaba al principio yo no no me siento un empresario como yo quiero ser cuando sea mayor yo todavía me queda mucho para aprender y gestionar y todavía me queda mucho todavía me queda el gran éxito empresarial de mi vida por lo cual tampoco me siento capaz de colaborar o no colaborar de mentalizar un proyecto de manera completa aunque soy muy bueno encontrando errores no me puedo hacer responsable mucho más allá de mi propia en el caso un poco más muy bien pues gracias por hacernos este resumen nos han destripado parte de las preguntas que teníamos para hacer pero bueno en realidad podemos andar en algunos términos para nosotros el perfil de Luis era especialmente interesante por titular de alguna manera porque suponen uno de los grandes pilares de la promoción del conocimiento para nosotros en esta ciudad por toda la trayectoria de eventos que dice que al final están vinculadas a tecnología a innovación al conocimiento en definitiva no sé si de alguno de los tres que nos han mencionado de la Workout de Bionet de TVP si quieres profundizar pues te vamos a preguntar por cada uno pero si más o menos los hemos comentado ya bueno pues para mí el que más me ha cambiado ha sido la última web en el grupo sobre todo ahora que estoy en un lugar en la siguiente tradición que será también en junio porque al ser parte del comité local pero está integrado en el comité global he aprendido he entrado en la dinámica de la dinámica de trabajo que hay dentro de WordPress una vez mucho más profunda por ponernos un ejemplo hay una reunión semanal en Slack en el que hay un orden del día y la coordinación de los equipos se hace a través de Slack no hay mucho correo electrónico y aprendí como las reuniones podían ser de 35 minutos o una hora y ser absolutamente productivas de resolver 25 problemas en una hora con 15 personas colaborando y sobre todo porque me di cuenta que los problemas de organización son todos cuando están en un proyecto una vez que te embarques más o menos tienes claro el objetivo y en un congreso los objetivos son claramente claros los asistentes los ponentes que el dinero vaya bien que los esposos estén contentos una vez que eso está más o menos claro la organización y la involucración de de la gente que trabaja en el equipo es fundamental en términos de motivación o en términos de control sobre lo que hacen los demás aunque es mejor hablar de la falta de control y sin la capacidad de revisar el trabajo de los demás sin tener que estar controlándolo eso lo ha aprendido es un matiz muy 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 sutil y hasta que yo no lo he probado con ello no he visto su intensidad completa porque así tenía cierta experiencia de trabajo en la traducción de WordPress en español soy uno de los miembros del equipo coordinador y la relación con el resto de la comunidad de los traductores es fluida pero hasta que no no estás en una línea como esa en la que cuando terminas la reunión todo el mundo tiene claro qué cosas tienes que hacer hasta la siguiente a quién tienes que dirigir si tienes algún problema dónde tienes que poner las cosas que vas haciendo para que la otra parte del equipo no se pare y por la consulta la necesidad es decir elaborar todo una dinámica de trabajo y de documentación de lo que uno hace para mí ha sido fundamental sin prejuicio y obviamente también EVE que fue ahora he visto con con 10 años de perspectiva fue una temeridad absoluta traer a la gente que nos gustaba en el 2006 que escribían en blog a Sevilla era la primera idea y la primera intención y bueno vamos a ver cómo va esto gracias a Dios el primer año pudimos hacer una cosa mucho más espectacular de lo que hubiéramos pensado y decidimos oye esto hay que seguir haciéndolo y sobre todo para mí igual que el acto esté básicamente lo que más más alegría me dieron fue conocer a la gente maravillosa con la gente que he trabajado no solo tú sino mucha más mucha más gente que que se veía a parecer que está siempre oculta una de las cosas buenas de 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 llevo tres meses viniendo y nunca me arrepentiré de no haberlo hecho hace ¿cuántos años lleva de 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 cuatro ¿cuántos años de que lo he hecho hace cuatro años aparte de que tendría mejor salud porque andaría cuarenta minutos todos los días pero sobre todo te encuentras con gente rara te encuentras con gente que tiene la misma cabeza que tú que a lo mejor no viste de la misma manera que tú pero sí tienen las mismas preocupaciones las mismas inquietudes cuando uno tiene a alguien igual de raro que uno a su lado toma decisiones mucho más aceptadas porque son normalmente más audaces en ese sentido eso también lo he aprendido aunque para mí el la emoción mayor y también me pasó con Meku y con Ebea es siempre la tierra incógnita el saber esa emoción que te da cuando estás empezando algo totalmente nuevo que bueno tengo la suerte de que ya os digo para el lanzamiento tan general sobre del fracaso todavía no han creado ninguna de las dos empresas pero sí me ha gustado el crear no tu mercado sino entrar en un mercado que no conoces y dentro también saber que hay cierta innovación en crear algo totalmente distinto nos ha por cambiar un poco por salir de los eventos has comentado eso además nadie lo puede poner en cuestión la calidad de vida que nos proporciona vivir en esta ciudad pero queríamos analizar también la calidad de vida desde el punto de vista de las empresas no solo para las personas para vivir y disfrutar de la ciudad ¿tú crees que Sevilla permita a las empresas crecer y evolucionar que puede ser incluso más interesante sí creo que sí pero sobre todo depende de algo que no no es exclusivo de Sevilla que que cuando falta se puede traer que es y quería hablar también de eso de mucho la la calidad de los pectores de las propias empresas la clave para tener una empresa feliz y en sectores en los que la creatividad es fundamental la gente tiene que estar muy contenta sin creatividad sin felicidad o sin cierta cierta comodidad no puede haber creatividad el paradigma ese tan romántico del creador atormentado con muchas dificultades que saca las cosas creo que no se aplica a las empresas creativas a las empresas que tienen con valor añadido algo diferente y para mí las empresas de todo lo que dicen con el software y con las empresas digitales las empresas que tienen de verdad añadido son aquellas que encuentran soluciones creativas con problemas específicos y por eso por ejemplo el lema de Wordpress es Codis Poetry para mí es también muy significativo de enfoque que tiene como un software está ligado a una comunidad y está ligado a su vez a una cultura en la que la creatividad es donde está el valor y aquello que es más repetitivo más de copiar y pegar como la cultura de open source está ahí como recurso y te permite subiéndote a hombros de gigantes desarrollar ver más allá y desarrollar cosas que la creativa en ese sentido para mí sería así si se puede hacer eso porque fuera de las empresas se facilita un poco eso pero una empresa gestionada como en el siglo XIX en el que todo el mundo ficha tiene que hacer informes trimestrales informes semanales como objetivos todos medidos y cuánto tiene que hacer y todo está pautado no es absolutamente ahí es complicado no voy a nombrar el gran fracaso reciente pero creo que parte del estilo de gestión tiene que ver con eso implica también cerrarse mucho a la sociedad que rodea a explicar qué hace a compartir lo que hace a compartir conocimientos y creo que se puede hacer pero hay muy pocas empresas gestionadas de manera en la que vean a los empleados como gente creativa que aporta valor por la propia creatividad que hace y a su vez que su pasado en estar contento en el tema y en la misma línea en el mismo sentido no sé si alguna vez hemos hablado si no tú gente común ha podido llegar a comentar para crecer como profesional te tienes que ir de Sevilla para dar un salto más para llegar más lejos tienes que abandonar esta ciudad tienes que ir a Madrid tienes que ir a cualquier ciudad europea eso a mí me continúa mucho estoy intentando luchar contra ello seguimos aquí y es algo que sí me gustaría proponerte como reflexión porque se repite es algo que te dicen bueno ¿por qué no se puede crecer? ¿por qué pensamos que no se puede crecer como profesional en esta ciudad no se puede llegar a hacer proyectos diferentes proyectos más grandes proyectos más creativos más no lo sé yo cuando en mi mi escala más de más esto han sido muy negativa en ese sentido han sido incluso demasiado pesimista sobre todo derivada de gente de mucho talento a la que aprecio mucho que se ha ido y a la que me tengo la idea que le vaya bien pero le va bien fuera y eso no espero pero también lo ganamos más tarde creo que tenemos cierta cierta ventaja en dos aspectos uno que podemos hacer que vuelvan podemos hacer que en su ciclo profesional de éxito vuelvan y monten aquí los negocios que de verdad les apetece a hacer porque una de las cosas que son comunes a toda la gente de talento y de mucho de su territorio conocido y con él me ha dado posibilidad de conocer dos fundadores de Twitter el fundador de WordPress la presidenta de la Fundación Mozilla o la gente de Twenti de las carnes espesas los grandes unicornios incluso en España tengo un vice que le pregunto qué es lo que hacen ahora y qué es lo que hacen antes todos en su totalidad han tenido un éxito y por un éxito porque se han aburrido o lo que sea quieren hacer un segundo o un tercer proyecto para no cometer los errores del primero aunque esos primeros hubieran sido mucho éxito quieren hacer otra cosa o algo parecido pero sin cometer esos errores yo tengo la esperanza de que todo ese talento que se ha ido de Sevilla cuando su ciclo profesional y vital vaya a cerrarse el proyecto en el que esté porque ya os veo ya os pongo un momento mi impresión y que toda la gente de mucho éxito no está siempre en el mismo sitio espero que en ese ciclo vuelvan a Sevilla y hagan de verdad lo que les apetece de la manera que la experiencia les permita hacer queríamos ahora dar la palabra a todos los que nos acompañan aquí por si tenéis alguna cuestión que plantear ya Luis o preguntar alguna de las cosas que haya dicho que no nos haya quedado claro expresar vuestra opinión y abrir debate antes de mucho yo que no soy sevillano puedo ver un poquito de afuera el problema de Sevilla es también su posición geográfica está únicamente al fin de Europa va a 50 kilómetros más lejos y ya termina bueno Portugal pero bueno entonces yo creo que también es muy difícil hacer proyectos muy exitosos porque el centro del mundo definitivamente con trabajos de España y muchos es Sevilla por eso Madrid creo que es la parte más natural para esta arte y en su caso Barcelona entonces yo tengo una faceta que es la posición geográfica que no la puedes cambiar yo creo que tengo que salir de forma regular hasta es difícil tener conexiones con otras ciudades en Europa y yo cuando voy a México oye en Barajas de repente son 4 horas que tengo que esperar porque no hay avión de Iberia que te lleva a Sevilla creo que son 3 o 4 vuelos al día y para Barcelona pues no saliendo cada 50 minutos vuelos entonces yo creo que también Serías lo que es y su posición geográfica es donde está y eso no lo podemos cambiar lo que sí hay en Sevilla es evidentemente la calidad de vida por eso también esta ley en el mapa de España a ver dónde voy a vivir porque así fue y la calidad de vida está está el clima que es este oye y es malegramos con el sol en el invierno están las playas está la comida está la forma de vivir a la gente que no se estresan para nada entonces yo creo que sería eso sería entonces hay cierto tipo de negocios como el mío que sí pueden prosperar en ese ambiente pero creo que hay mucho tipo de negocios que de plano si tienes alguna ambición aquí no te puedes quedar ¿cuál es tuyo? nosotros tenemos escuelas de idiomas pero para un mercado premium de inversión total entonces es gente que tiene que venir con nosotros una o dos semanas yo no yo no gano ni un euro aquí en Andalucía todo dinero viene de fuera de España pero me refiero la posición burocrática creo que eso es crucial y eso no lo podemos cambiar lo que ocurre es que siempre está desde su burbuja mi enfoque de trabajo con el tiempo exceptuando Ebe que sí está aquí es muy muy deslocalizado todo el ecosistema de desarrollo de WordPress en el que poco a poco hemos ido entrando a racha hacemos más cosas fuera o adentro y que es aquel sitio donde yo siempre pretendo ir está muy deslocalizado como en eso de la boca en Europa muchísima gente que trabaja todos los días juntos se ven una vez al año y sí es sé que es una excepción muy extraña pero casi todo la gente con la que yo trabajo dentro de mi industria no nos vemos las caras nunca la parte comercial obviamente siempre tiene que estar donde esté el cliente tiene que devolverse pero creo que el sitio en el que estemos según que negocios no es tan relevante yo también creo que probablemente sobre eso sobre hace 10 años a mí no sabe decirte leo un libro también que me cambió mucho se llama El mundo es plano y ahora un poco un poco de eso de cómo la globalización estaba llegando de manera completamente destructiva a algunos sectores pero también de una forma constructiva a otros y para mí se me quedó en un momento notable ese libro que decía que el autor decía que cuando era pequeño sus padres decían come de la comida porque en África hay niños que no comen y dice yo ahora a mis hijos les tengo que decir una cosa totalmente distinta han habido los deberes y hablos bien porque en la India en China y en y en y en hay mucha gente hay mucha gente muchos niños que te podrás quitar trabajo dentro de equis tiempo y en ese sentido entiendo que no todo el mundo vive dentro de la buruja en la que yo vivo en el sector con un enfoque distinto pero creo que no es tan complicado moverse estamos a en los últimos años no han mejorado muchas conexiones en el aeropuerto hay varias conexiones a Londres a Londres ya creo que hay una no sé si hay una diaria con Alemania ya hay varias diarias o al menos una y sobre todo creo que la gente han dejado de de tenerle miedo al aeropuerto de Málaga que parece que es como irse a Málaga es una traición es una traición creo que hay algo peor que es nuestra relación con los portugueses porque ahora con los Málaga no nos llevamos mal tenemos envidia es complicado pero con los portugueses tenemos la relación la peor relación que puede tener con alguien que intentad recordar lo que os pasaba cuando erais adolescente a los que me habéis dejado hacerlo todo el mundo seguir diciendo lo peor que te podía pasar con la persona que te gustaba que es lo peor que te ignoras y eso es lo que hacemos con los portugueses no ni siquiera los despreciamos cuando tú desprecias a alguien es porque te sientes superior lo peor que se quede lo ubica si, si está muy mal sentir superior cuando no lo eres pero bueno digamos que la ignorancia es todavía peor porque no no sale de decir lo que hicieron no existen pero creo que se pueden hacer muchas cosas desde aquí porque la presencia física en muchísimos negocios creo que en muchos negocios se puede replantear de muchas maneras la presencia física no es necesaria nadie pensaba que empresas como Mercadona o Inditex pudieran haberse en España con esa posición en el mundo y Inditex se hace en un pueblito de Galicia que habrá pocos sitios en España peor comunicados que Galicia es muchísimo peor que Sevilla y el hombre y la una de las grandes empresas españolas está ahí el barco de Santander allá está en Madrid pero se creó en Santander hay un montón de ejemplos más de empresas que pueden estar localizadas en Sevilla con empleados por todo el mundo y está Airbus eso sí es puede ser vale ahora cuando yo se hagan los cuantos que yo no te interesa por favor me había llamado la atención cuando primero comentabas por identificar varias cosas primero comentabas como desde que han pedido trabajar aquí y demás esa sensación diferente de estar con lado de gente que con su diferencia pero puede ser más al fin digamos de gusto de intereses profesionales por otro modo también comentabas como es importante para digamos ese cambio tanto de mentalidad como de digamos productividad en innovación es necesario un cambio en la mentalidad de aquellos que gestionan empresas aquí y junto a otras cosas y yo la conclusión que respecto al por qué tanta gente de talento amigos míos que están que se van a Madrid se van a Barcelona se van fuera y demás tienen tal vez la sensación de que sí en Sevilla tenemos una calidad de vida personal y de día a día totalmente midiable junto a ser una ciudad que no es pequeña tampoco es una ciudad pero se necesita una mitad que te da para tener una inercia importante pero que a nivel digamos profesional y sobre todo en entornos en esa locura entre los muy innovadores y demás terminamos teniendo la sensación que somos cuatro gatos y nos conocemos entre nosotros o son pequeños muy bonos que son cuatro gatos y que hacen esas relaciones entre ellas pero tal vez esa falta de digamos un polo y una comunidad más unida en ese ambiente puede ser uno de los grandes déficit precisamente para que empresas innovadoras y profesionales y desarrolladoras de empresas innovadoras puedan hacerlo bien desde Sevilla ¿Perdón? Perdona que me ponga en modo vuelos de bolleta pero tú no sabes lo que harías de este 10 años ¿eh? ¿Perdón? La gente te da algo más de bondad en la evaluación de cómo están las cosas pero también algunos casos que he hecho últimamente me da cierta perspectiva para afirmar que hay mucha gente haciendo cosas muy buenas pero que está demasiado ocupada haciéndolas como para venir aquí y eso también son tradiciones personales y bueno pero hay ciertos ejemplos y ciertas formesas de grandes empresas sevillanas por otras empresas que serán muy grandes muy pronto y que serán de cosas muy buenas y bueno probablemente por esa bueno pues no tengo ciertos referentes de más apertura y de más incorporación sí están haciendo cosas muy buenas y no nos estamos dando cuenta a mí me me pasa un poco que conozco muchos desarrolladores que en algunos de los encuentros que hacemos en en o algún tipo te cuento un poquito sobre lo que hacen cosas tan buenas haciendo tu empresa y aunque haya aquí procesores de gestión de empresa me da la sensación de que hay muchos mejores técnicos programadores diseñadores y digamos técnicos de todo tipo que que buenos gestores creo que de la escuela de informática salen muy buenos profesiones todos los años lo sé porque todos los años veo gente muy buena salida ahí y no todos los años veo a buenos ya no son licenciados son graduados graduados en gestión y en gestión de empresas de verdad brillantes a lo mejor es que conozco un poco graduados de eso y ya me he desconocido demasiado de la universidad en ese aspecto pero para mí es fundamental creo que es un déficit fundamental para nosotros la no existencia de buenos sectores de equipo de empresa también creo que es una esperanza de que en el ciclo en el que estamos la gente coge coge experiencia en 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 cargos intermedios y después puede ser un gran gestor más global y creo que también bueno la disponibilidad de esos perfiles cada vez es mayor lo que pasa es que en hotel términos técnicos si veo que hay un suministro un poco feo hay una constante aportación de gente muy buena pero en términos de gestión sólo veo casos excepcionales probablemente la atracción de esos casos de fuera de Sevilla es mayor entonces casi todos los buenos se van fuera y de los técnicos se quedan muchos más o a lo mejor es mi sesgo y bueno sobrevaloro la parte técnica la parte de descripción términos de visibilidad de la gente que tenemos ¿he respondido? bueno Jaime hola a veces tengo flashes ¿no? de del futuro yo creo que es en Sevilla ¿no? pero me da esa sensación o se me pone los perros de la espalda ahí de puntita ¿no? ostras esto podría ser un camino creo que no hay nada peor que la geografía que el hecho de la velocidad o lentitud que ha habido han pasado cosas en los últimos 10 años pero también la geografía cada vez menos relevante y la capacidad de crear un clúster un nodo de redes de conexiones desde un sitio más ubicado es más posible pero lo que si esa continuidad de las cosas pasa muy lento hay una velocidad muy corta los cambios no se producen cambios y cogiendo prestada la teoría de la singularity university ¿no? que dice que las novedades se están acelerando ¿no? en los últimos años y que ahí estamos acercándonos a esa singularidad a eso que puede pasar mi sensación o la sensación con la que sueño ¿no? es que va a haber un un golpetazo en la mesa ¿no? algo que no va a significar un cambio radical pero de repente me cambia la chaqueta me mueve esto y puede creo que un golpetazo en la mesa podría podría hacer que Sevilla se reordenara que de repente ese talento que está ahí encontrase su match perfecto ¿no? son como imanes que están desconcertados en una ciudad de hábitos y costumbres no optimizados y que de repente pueda haber algo que haga que eso funcione y no creo que ese algo sea confiar en un proceso en una transformación larga no es la solución entonces si tuviéramos que inventarnos ese golpetazo ¿qué piensas tú que podría ser? sería que ¿cuál es ese punto de fractura? dice tengo que pegarle a ese huevo está usando metáforas de la física y no soy físico claro todo un tipo de metáforas que que mi padre que se dedica a eso me han prohibido usar o compensar porque es muy difícil el tipo de cosas pero bueno intentaré no usar metáforas de de terminerámica ni de sistemas estable o inestable lo que lo que sí creo que que pasa es que proyectamos la la imagen que tenemos del pasado pensamos en el pasado con los recuerdos y es mucho más y es muy complicado sacarlo de nuestras emociones de ese momento para mí es muy difícil probando esto es muy ha sido muy complicado analizar qué pasan estos 10 años sin sacar los momentos buenos los momentos brillantes y sin los momentos malos me pusieron mucha oscuridad en en ello pero pero sí la incertidumbre sobre lo que puede estar pasando es muy grande no solo en términos de 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 a dónde va el mundo estamos no sé si al final la crisis financiera me empieza esta semana la que viene o simplemente es otro otro bache pero también hay una una forma de visibilizar las cosas si nosotros las podemos ver o no nosotros examinamos el pasado desde aquí viendo las consecuencias de las cosas positivas que en ese momento no las no las veíamos yo en el momento de de primer de primer yo no no era capaz de de que ahí había una serie de gente que ahora dirigen periódicos son responsables de tecnología de telefónica o o están trabajando en 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 intel o no sé hay una perspectiva eh temporal y una perspectiva eh local no sé si lo que yo sé de Sevilla es muy parcial si mi muestra de gente como la que estáis aquí con la gente con la que trabajo aquí con los pocos clientes que tengo en Sevilla o los proveedores que tengo son una muestra representativa de lo que hay o hay una manera de fondo usando otra otra metáfora complicada y peligrosa que hasta dentro de mucho tiempo no vamos a ver que que emerge ¿no? hay hay empresas como Emergia General Games hay una serie de gente que que ahora están en términos de visibilidad como muy muy parada y me consta que es porque están metados en otras cosas en ese sentido yo creo en mi lado optimista piensa que hay mucho más de lo que vemos y que las piezas van encajando en tanto en cuanto consigamos también crear una una capacidad de atracción en que la gente aunque sea como opción para pasar X tiempo vengan a Sevilla creo que tenemos ahí cierto margen porque para mi también otra fantasía que no sé si es una realidad era y había también pensado para esto pero al final no lo han incluido era intentar poner el señal como una de las posibles posibles sitios donde paren más o menos temporalmente todo esto no va a dar que hay en Google que conozco hay mucho por ejemplo uno de los organizadores de la World Cup una de las organizadoras una de las superjefas trabaja en una agencia muy grande y todos tienen pues cada uno vive en un lugar del mundo una agencia digital que apenas tiene oficina y eligieron este año justo después de la COVID en Europa pues Sevilla y Andalucía donde están juntos en el rato en las dos semanas que están juntos todos los años tenerlos como bien y me consta que de aquello algunos de ellos regularmente vienen y están pensando en venir para mi otra posibilidad que podíamos contemplar es a través de tipos de gente que no son una gran cantidad de personas le van a ser muchísimas riquezas pero gente que tiene eso que vive una vida anómala muy distinta casi incomprensible para nosotros creo que puede ser una de las personas que yo más admiro en World Cup trabaja para una de las empresas que hace una cosa pues de traducción vive en Tarifa y se mueve y gente que ha venido a Sevilla de mi sector no tiene ningún problema una de las cosas buenas que tenemos es que la oferta es una tontería pero la verdad es que mis amigos Guiri lo valoro mucho la oferta de Airbnb en Sevilla es buena y eso para ellos es fundamental entonces no sé si va a haber un golpe en la mesa si va a haber en verdad porque hay hay ciertos amigos que me han metido el miedo de que estamos al borde de una debacle seria independientemente de lo que pase en Madrid en el Parlamento esto es una gota en el océano eso no me preocupa no me preocupa tanto como la existencia de sectores económicos completos fuera de cualquier lógica en términos de productividad de valor añadido de financiación de ciclos de 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 que puedan hacer que la 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 gran revolución digital no haya llegado todavía porque haya un crash fuerte igual que la segunda guerra mundial significó un gran salto en la revolución industrial puede que que pase esto también lamento toda esta dirección que llevo un par de días leyendo cosas de un amigo que me ha metido muchos pájaros a la cabeza que todavía no he conseguido solidificar espero poder hacerlo mejor contable contable mejor dentro de un par de semanas cuando haya pensado un poco más de una última pregunta yo soy Marta Mita Luis gracias por tu exposición escucharos de los funcionarios también yo de mis últimos diez años algunos me conocéis de pelearnos por temas legales esas cosas y yo hace justamente diez años volví a Madrid yo pues estudié derecho y me tuve que ir a Madrid porque lo que yo quería estudiar era toda la legalidad de la informática barra internet barra el social media no le voy a contar aquí y me tuve que ir a Madrid y me hace mucha gracia porque cuando estaba indagando estaba preguntando yo decía gente pues yo me quiero dedicar al tema de la legalidad a base de datos al derecho informático todo el mundo decía eso es el futuro eso es el futuro eso no va a que estar eso es el futuro ayer me me preguntaron me preguntaron en mi evento también que me dictaba y bueno pues yo tema que tiene intelectual protección de datos y me dijeron eso es el futuro sigue siendo comparto muchas de las cosas que dice porque es que llevo diez años escuchando lo mismo entonces me volví a Sevilla y os digo sinceramente que para mí el problema de Sevilla son los clientes sevillanos yo lo digo así cada vez quiero menos clientes sevillanos mis clientes buenos son precisamente los que no están en Sevilla pero claro tengo aquí y tengo que estar con gente de Sevilla pero yo creo que es el tema de las ideas porque aparte de lo hecho por circunstancias personales mi padre falleció hace unos meses y ahora estoy llevando también a negocio familiar que se dedica a una cosa transasilla como las sillas y las mesas como esta es muy frustrante cuando tú ves que despachas una silla una mercancía y la gente te lo paga sin problema y sin embargo le dedicas horas y horas a un trabajo a resolver una gestión como bien dice a detectar errores a ayudar a la gente y no solo es que te regalas el dinero en precio y no te lo valoren sino que después no lo pones en marcha y es más después te llaman pues no tienes el problema encima que vosotros sabéis los que me habéis escuchado que siempre lo digo muchísimas veces siempre lo digo y al final le pasa a poca gente pero hay gente que le pasa de hecho ahora mismo me estaba llorando una persona ya hace tiempo que le llevo diciendo que va a tener problemas y ahora justamente cuando estaba escuchando como que 4 o 5 llamadas me está llamando la desesperación ¿sabes? ahora ya no es el momento ¿qué te voy a decir? la cultura la cultura es la de cada sector la cultura la cultura no es solo como empresa ni como están sobre empleados ni como se hacen las cosas también es la relación habitual entre un cliente y su proveedor como el cliente entiende cuál es tu producto y cómo es esa relación cómo se paga cómo se valora para sectores nuevos es complicado porque el concepto educar al cliente es algo que en este sector tiene que hacerse mientras que pero mencionabas también antes el tema de la felicidad y es curioso como cuando tú eres más feliz se lo consigues transmitir más al cliente también que haces un filtro de cliente la relación es más fluida y como te cago se retroalimenta ser mucho más productivo además porque la parte de las industrias de los trabajos que hay empresas mixtas que es escalable que funciona y que va bien pues eso a poco que cuides tu empresa y esos procesos se puede mantener pero eso va a mantener hoy y como yo también estoy muy obsesionado en los últimos meses con la idea de que todo aquello que puedan hacer las máquinas lo acabarán haciendo en mi sector en los últimos cinco años que hay hacer páginas web ya hacemos otras cosas pero bueno antes necesitaba un técnico un emisor de sistemas un programador un diseñador y solo pueden hacer gente que uniera esos perfiles o se solaparan en algunos eso ha desaparecido y están todos en transición entonces la de que no es solo en tus sectores que en el mío en otra ocasión también habría escuchado hablar de Watson que se extrapolan ya muchos sectores y está también a nivel legal o sea tú le haces una pregunta a los ordenadores del IBM y te da una solución legal y creo que a nivel de salud pues igual todavía no pasa en España pero no me extrañaría que como en Estados Unidos el IRPF es un poquito más complicado de lo que te hace el programa padre trabaja en la India en Estados Unidos tengo un montón de amigos míos no hay IRPF no sé cómo se llama bueno su impuesto lo llevan en la India no empresas norteamericanas que tienen los trabajadores en la India no 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 ya han estado en empresas indias directamente porque hay cosas que son muy automatizadas pero en ese sentido creo que la clave a mí las empresas que me gustan y creo que tienen futuro y que además tienen un ciclo de inversión y retorno mucho más corto son aquellas capaces de mantener en su sistema la parte automatizada automatizada o automatizable y encontrar el valor añadido para esos clientes un cliente de determinado nivel o medio incluso alto a los que la parte que se espera de ti o que se espera de tu sector son de apoyos reyes la base a toda de alta lo que sea está mucho más receptivo y vete que un producto es muy bueno está mucho más receptivo a comprarte algo adicional imaginativo algo adicional incluso eso muy rompedor muy novedoso está más receptivo para innovar con un proyecto innovar con un producto a probar algo nuevo que ir directamente a puerta fría a entregar a presentar una cosa nueva entonces yo creo que la dificultad es la innovación en algunos productos en algunos sectores para venderlo en productos que no conoce la gente que tienes que enseñar que es y tienes que enseñar la relación y cuál es una de las soluciones a ese problema es ir de la mano o adherirse o integrarse o desarrollarlo dentro de empresas que ya tienen productos más o menos sólidos más tradicionales que además corren el riesgo de si no son automatizados ser arrasados por la siguiente hora de automatización que además contando otro de los temas que me sesiona en los últimos meses la parte de la inteligencia artificial no hemos visto tengo la sensación de que todavía no hemos visto nada de lo que de lo que ha pasado cada vez se va a aplicar a un montón de cosas siguiendo lo que encontraba antes lo que pueden hacer las máquinas lo van a dar cuando lo van a hacer me mostro pasa ¿eh? ha pasado vamos a hacer la transformación y vamos a continuar con el mucho os explico brevemente a lo que no habéis venido antes online a lo que vamos a lo que vamos a jugar ahora Luis nos ha traído un título para un disparo a la luna una utopía realizable ¿no? de esta idea es que la gente suelta en un bar de repente pues esto es una idea de puta madre que hicieramos no sé qué ¿no? y y se acaba ahí ¿no? y dices no oye por lo menos dime tres pasitos con lo que podíamos arrancar y eso es lo que trae aunque las cervezas las hemos cambiado de sitio son después ¿vale? vamos a empezar con esa con esa utopía con esos tres pasos y luego entre todo vamos a intentar construir ¿vale? incluso el que no esté de acuerdo tiene una pizarra para él que es la de contra la de aspectos positivos que tenemos en Sevilla o en nuestro entorno o en las condiciones ya según afecte el planteamiento que trae Luis e iremos construyendo los pasos ¿qué vamos a intentar llevarnos? oye pues un borrador de una idea que en un principio a lo mejor pues no sé si recordar la que nos trajo Antonio Jiménez el gerente de de turismo del ayuntamiento que nos dijo imaginaros que Sevilla fuera una ciudad para el turismo aeroespacial él lo traía como si se lo hubiese ocurrido así de repente tres semanas después sale en la prensa y Sevilla va a empezar a licitar vuelos a estratosféricos ¿vale? pero aquí estábamos todos descolocados ¿no? y empezamos a construir y ahora resulta que es verdad ¿vale? entonces no sabemos si Luis nos trae algo preparado de fondo y en verdad se va a hacer realidad y nos está engañando pero vamos a ver cuál es el planteamiento y cómo lo montamos entre los dos ¿no? ¿Fruir? porque finalmente se volvieron tres cosas desarrollé una y esta mañana cuando estaba ensayando me dijo es que esto me suena mucho me suena mucho y entonces volví a ver el vídeo de Tom Horsley de hace un mes y era prácticamente lo que hacía ahí entonces me volví a reafirmar en la idea de que yo crear crear cosas nuevas ¿no? porque luego reciclar yo creo que voy a decir que las mentes geniales piensan igual que hago remis entonces me pasa algo de la mañana enfocándola a otra otra de las génercias que tenía pensado ¿no? es un poco más más difusa yo quiero concorrer ¿cómo podíamos conseguir en 10 años que hubiera una comunidad no necesariamente muy grande pero pongamos 5 6 inversores reinversores es decir gente que ya ha tenido esto en los negocios ha hecho un éxito ha ganado dinero y ahora puede invertir en un proyecto que en ese momento es una profesional tiene una madurez suministente como la madurez y el dinero para hacerlo el proyecto digital a su vez se necesita desde mi punto de vista también otra comunidad o otro de gestores de negocios también con experiencia también que se dan una segunda oportunidad para hacer proyectos nuevos y no cometer los errores de gestión que cometieron antes que probablemente no fueron lo suficientemente grandes como para hacerlo en los inversores sí en los gestores igual no el tercer el tercer grupo de personas que serían necesarios para este proyecto sería un buen grupo de programadores diseñadores o cualquiera de los nuevos perfiles o procesiones que van a estar van a ser necesarios para proyectos digitales en los próximos años que no lo sé cuáles serán creo que esto está cambiando muchísimo nosotros ya no hacemos webs ya hacemos proyectos digitales ya no se trabaja en un gestor de contenido web ya se trabajan Wordpress ha evolucionado mucho en eso pero creo que van a ser necesario pero sobre todo y aquí quiero que te incendio mucho no empleado trabajadores bien pagados gente con hay hay chicas la idea la olla ya creo que son necesarios gente que que pueda trabajar mucho que sean muy productivos pero que tengan no tengan en la cabeza que como van a pagar la la hipoteca al mes siguiente tiene que ser más trabajados en sus habilidades bien pagados porque en su sector y como comentaba antes el ambiente cuidar como si fuera una orquídea el desarrollo profesional y el rol profesional de esa persona en la empresa eso tiene que hacerse pagando bien pero también motivándolo bien y dándole el rol de toda la empresa que produce más que no necesariamente tiene que estar predefinido normalmente lo que hacemos es replicar modelos de empleo replicar modelos de trabajador replicar tareas replicar responsabilidades a veces también y es una cosa que aprendí de de un empresario francés hace falta la imaginación para crear la empresa hace falta eso gente que tenga una que pueda ser muy productiva haciendo actividades muy creativas y no tiene por qué ser gente que está de 8 a 8 sin parar de pica código no es ser gente y creo que ese bien también podría ser uno de los por la intención que cría a su familia que tiene que puede salir del trabajo o un día no va a ir porque tiene que hacer más cosas y pueda abordar las tareas de una forma que añada a la hora la empresa no replicando cosas y a por último para mí lo fundamental es aunque para el sistema capitalista es fundamental la parte de inversión pero para mí la parte de gestores y la parte de comerciales y de marketing introduzco ahora este perfil un problema que probablemente sea por mi frustración o por mi autocrítica un problema fundamental que muchas veces no hace falta muy buenos comerciales muy buena gente en marketing con visión global y con granitas globales el problema de muchas empresas muy buenas que reciben inversión o que están atreadoras o lo que sea en Sevilla es que su visión o el equipo que está en comercial el equipo que está en marketing no tiene esa visión global o si la tiene no tiene esa experiencia y en muchos casos creo que que alguien que atraer ese talento de ese perfil tan específico que es comercial con experiencia global es fundamental como mucha gente no lo que yo trabajo en Wordpress sobre todo también en esta agencia con la que hemos pasado trabajar ahora estoy aprendiendo muchísimo a cómo hacer la parte de qué daño obtener cuatro comunidades una de reinversores que tienen experiencia y que tengan algún tipo de compromiso objetivo por reinvertir en proyectos con potencial una comunidad de gestores con un know-how de verdad y digamos aquí señalaría también la parte global que le atribuye a los comerciantes aquí una comunidad de profesionales healthy and wealthy ¿no? que que estén bien de aquí también de aquí ¿vale? algo ahí y y y y una comunidad de comerciales vendedores marketeros que que de verdad estén planteando estrategias y no llevarte un feo ¿no? vale ¿pero las quiere las 3 o las quiere las quiere las quiere todas? no, no, no no necesariamente me parece muy pertinente lo que dice si el comercial está en Modena o está en Nueva Delhi en Delhi era igual si la empresa está aquí y podemos hacer las cosas bien y puede que bien cuando no hace falta no 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 ninguno de las regiones aquí son necesarios tienen que estar viviendo aquí siempre aparte de profesiones probablemente en mayor porcentaje pero tampoco a mí a mí lo que me interesa es que haya cosas que cuya sed esté aquí que se desarrollen cosas aquí para que vaya y venga creo que la movilidad la movilidad espacial es uno de nuestros grandes defectos pero es un defecto algo que está cambiando radicalmente en todo el mundo probablemente nosotros partamos de 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 mucho más atrás pero si vemos la metáfora de otra manera y que ya que vamos a empezar a salir a movernos y a vivir siempre en el mismo sitio vamos a hacerlo no como lo que hace la gente de de Madrid Barcelona o los propios sino vamos a hacer a lo bestia vamos no vamos a cambiar cada cinco como ha estado dicho cada diez años vamos a cambiar de ciudad o cada cinco años vamos a cambiar de ciudad no vamos a cambiar de ciudad cada tres meses ya pues vamos a cambiar radicalmente porque no vamos a cambiar os regalo una antes de que la digáis esto lo podemos hacer porque tenemos un magnífico clima antes de que todo el mundo lo diga no lo podemos hacer porque no tenemos cultura de movimientos ¿no? ustedes vayan diciendo y no intento copiar no mantiense negativos también el conocimiento es tuya esta ¿no? si el conocimiento del inglés es bastante malo y con todo respeto pero también su castellano es que es un poquito un culio porque de repente no lo entiendo porque no los entiendo pero te vas a Madrid el catalán tiene un acento muy fuerte pero si lo entiendes por ahí en la catalana pero de repente de veras me cuesta trabajo entender un ahora cuando estos encuentros son internacionales no ya un director de la te hago muy mal y disculpa pero es lo que me parece te tenía me parece te tenía por lo menos una vez te tenía lo que es venga dime existen empresas que contactan proyectos digitales y inversores potentes y también captan nuevos inversores por ejemplo de Stanzales Flores de Javier Mejía y yo creo que eso sí que es un pro teniendo buenos contactos sí que podemos traer a o sea yo creo que el problema también es cómo vas a presentar a los grandes inversores los proyectos digitales y hay alguien en el centro que se encarga de eso puede decir que existen redes por las que ponerle cara a esta gente sí o canales más que que hacer aquí para activar el proceso primero agregar a alguien importante alguien importante y ese puede agregar a como el arca de noel ¿no? congregar una varilla de cara ¿no? ¿por qué han pasado una generación? ¿pero se genera un efecto llamada? provocar ese efecto llamada de alguna forma eso generar atracción eso pasa nosotros lo tenemos observado en la universidad ¿no? que se organiza un congreso y trae alguien importante cuando dice a la siguiente edición dice la primera edición de notar ya como determina otra manera el segundo y puede hacer el segundo y así se ha traído mucha gente importante también de los hitos más que generar atracción aquí hay un montón de eventos así que un montón de personas vienen constantemente pero aquí vienen un montón de personas porque les encanta Sevilla pero estaría bien porque son 10 años es decir hay 12 no tanto detenerla sino porque es que por ejemplo Vilma Núñez vuelve el próximo mes es decir a los que funcionan bien vuelven a Sevilla siempre pero también está preparar a los estudiantes porque es que las universidades aquí es y porque están estudiando es muy teórico es preparar una forma en que no sea de ah hazme un proyecto para esa empresa y que nadie lo use sino prepararlos de una forma de decirle mira te voy a llevar a esta empresa y vas a hacer un proyecto de verdad y te vamos a evaluar de verdad y ya prepáralos para que sean buenos gestores con proyectos reales que si estén aplicando y que si sale mal ellos sean responsables está bien y también los comerciales y marketing porque aquí no son buenos con el tema comercial prepararlos para esa realidad que queremos que suceda aunque realmente esa realidad ya está sucediendo lo que pasa es que no la estamos mencionando bien entonces y en los pros sería como que la sociabilidad que aquí se sabe recibir a las personas ¿cómo se dice eso en bonita? ¿sociabilidad? no hospital es que la vida ama vida exacto ¿de acuerdo? es que está mal ¿no? pero eso es positivo y negativo ya se habló de la calidad de vida la vida bastante tranquila que hay aquí que es positivo pero también desde afuera la asociación que tiene la gente con Sevilla entonces que es la feria que es que es la comida que es la fiesta que es la fiesta entonces como que no está la asociación se está asociando eso con con la diversión con el turismo pero no tanto con negocios esterios ¿no? a mí me han pedido el estereotipo todo que fuiste a Sevilla o sea está grande donde quieras pero y trabaja pero entonces eso el estereotipo se debe mucho o cambiarlo es fomentado o sea no es que encima no estamos no nos sentimos haber gozado de eso no es positivo pero lo puedes tomar negativo también para cierto tipo de no para mí es uno de los contras que engloba lo que tú lo que tú dices es una visión demasiado holística de la ciudad demasiado homogénea la ciudad no es tan homogénea como nosotros creemos y no es tan homogénea como nosotros la planteamos hacia fuera y todo creo que ponemos un poquito de eso cuando no vemos gente la cara diferente de mucha gente porque yo lo contaba antes a mí todos los eventos que y todos los sitios que he organizado me ha servido con mucha diferencia lo que más me ha servido ha sido conocer a gente muy diferente a mí y que en ese en ese ámbito en ese espacio se comporta saca de 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 sí mismo la parte más rara si en España en los últimos diez años hemos conseguido que el término friki y la connotación que había sobre ellos sobre alguien distinto alguien raro pase de ser completamente negativo a tener una una polisemia y una una variedad tan grande es que las cosas pueden cambiar en ese en ese aspecto podemos ver a la gente que está a nuestro alrededor como de verdad son polifacéticos no ver únicamente la cara como a todos nosotros pero es difícil en Sevilla me parece que nos queda mucho 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 por hacer pero sí pero es verdad que esa imagen yo creo que existe en Sevilla entonces yo que soy de pueblo de Porda yo tenía una imagen muy distinta de lo que era Sevilla hasta que me vine a vivir aquí sí entonces bueno esa imagen de ciudad tradicional donde los aspectos culturales tienen mucho peso yo creo que eso es importante entonces una de las cosas que habría que hacer es cambiar esa imagen y eso necesita una polisía política digamos ahí iba a llegar porque estaba teniendo flashes del futuro y veía que íbamos a llegar a ese punto que hemos llegado en otras ocasiones llegamos a un momento en estos debates en los que la gente quiere cargarse cosas de Sevilla normalmente hay quien se quiere cargar la semana santa hay quien se quiere cargar las ferias no, no, no yo no digo eso no, no, no y es algo a lo que también desde Sevilla nos enfrentamos oye que eso lo que estamos proponiendo no tiene nada que ver con los topics de la ciudad entonces nuestro planteamiento y que creemos que el salón no es destruir sino que es crear un mayor catálogo de ofertas la feria es una cosa que pasa en aquel barrio de allí ¿vale? como la verbena en Córdoba de no sé qué que las cruces por si no tienes una crua al lado no te enteras ¿vale? entonces un ejemplo en Múnich está en Octobrefest ¿no? sí en Múnich está está en la Nube Simes oye y tienen una fiesta todavía más bruta que la feria de Sevilla y nadie piensa que haya ningún problema porque si algún dice mucho más que todo eso ahí está eso pero hay muchas más cosas por llegar a esto es ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que añadir a la página del Ginaldillo o a la agenda local para que vayamos compensando la balanza o dándole más visibilidad a esas cosas que presumimos que podrían darle mayor potencia a la ciudad? en el PRO también está el aeropuerto que está bajo su capacidad o sea practiqué con el director de ese aeropuerto creo que está el 30% de su capacidad había dos cosas por aquí y no hemos resuelto lo anterior lo que iba a decir era otro interesante sería por ejemplo hablando de los estereotipos y todo esto que están los empresarios tradicionales que no conocen nada del mundo digital que sería interesante educarlos y prepararlos para que se vuelvan inversores es decir decirle a esos empresarios tradicionales que ha construido un hotel que tiene un montón de desinmobiliarias que mira Sevilla está siendo la fuente de tecnología te gustaría hacer una ronda de inversiones para estos proyectos que estamos desarrollando aquí es decir crear rondas de inversión o hacer que las empresas tradicionales inviertan pero hay que educarlos primero educar en inversión a empresarios de éxito local ya me localizas pero un ruto más adelante esta gente pueden ser los que aglutinen a los demás es mucho más sencillo que un inversor que dice yo voy a poner aquí mi dinero convenza a otros inversores de que lo pongan tan bien que ir tú con tu fantástico proyecto digital a decirle a alguien que se ha dedicado al ladrillo que tiene dinero que entre ve su dinero en ese sentido creo que uno de los grandes papeles de esta gente sería no solo a invertir su dinero sino a traer capital ocioso y hay mucho en esta ciudad a ese dando una garantía de oye esto no es una cosa fantasiosa yo que ya he tenido éxito en este campo o sea no es por publicidad prescriptores prescriptores generar prescriptores vale eso lo ponemos porque me está faltando lo que antes sacaba Antonio era que hacemos para contrarrestar los topics de la ciudad y que eso sean escenarios donde se prescriba donde se dé ejemplo donde se eduque que hacemos ciudad a la carta ciudad a la carta o sea lo que tenemos que ver es las necesidades que tiene nuestro público y donde está entonces podríamos crear esa ciudad para el cofrade para el que le gusta la semana santa y para el que le gusten los productos digitales yo creo que hay que reinventarnos es un posicionamiento de Sevilla como ciudad abierta y que es una ciudad a la carta o sea que pero hay que detectar las necesidades lo veo como una estrategia de acción a nivel local el empezar a concebir la ciudad no como ¿cuál es el interlocutor del alcalde a nivel de grandes grupos ciudadanos? oye pues son las cofradías o no sé cuántos o las asociaciones no sé qué oye no es que tener pero fíjate el problema es que esa carta que queremos escribir hay un montón de platos que nadie ha pedido todavía claro por eso hay que saber quién es mi público y qué necesidades tiene y quién es mi caballero si da la carta como estrategia ¿no? pero yo creo que lo que hace falta es un motor ¿no? de alguien un líder al que digamos un poco sigan los demás y ahí puede ser puede ser un rey verso puede ser un rey o alguien que un empresario défico que en un momento determinado se le convence porque quizá se le ha ido a usted para que venga a Sevilla y a partir de aquí dice algo y eso sí va a haber revulsivo a los locales pues digamos pues vamos a seguir ahí pensar en un cristiano ronaldo es un fichaje que tiene que hacer ¿quién? que tiene que ser el ayuntamiento vamos a fichar a un friki de Silicon Valley que venga aquí a decirnos cómo se hace bueno yo estoy pensando por ejemplo en los países nórdicos con el tema que tiene allí es más fácil convencer a que se venga a Sevilla a pasar un invierno ¿y quién sería esa persona? pues no sé se le busca gente que pudiera estar en Nokia o no sé ¿no? yo no lo que quería decir es que partir o sea en el tema del lotito partir de de comunidades ya existentes es decir esa comunidad global que invloca inversores gestores profesionales y comerciales hay vida digamos eso hay se veía en su en sus líneas de acción tiene la de educar en la inversión a través de un grupo de inversores de cercanía eso es para el que a lo mejor es un empresario que tiene una anzorrería y oye te voy a enseñar a invertir con 300 euros ese no va a ser el que va a levantar un proyecto digital pero empezar a crear ese entendimiento de por qué eso puede ser más interesante que ladrillo o yegua o pero ¿qué decir que hay comunidades que hable o sea es un grupo como un grupo comunidades existentes que podrían ser más hablando a 10 años pinzas y por lo tanto ellos pueden ser algo en el futuro que no son ahora comunidades existentes lo que lo que lo tiene y es un poco lo que decía ella y es una de las cosas que nos que impide esto es que es posible hay y es que por ejemplo muchísimo más de lo que todavía más atrevido es empezar demasiado es posible que la gente que gana dinero la gente que tiene mucho éxito en nuestra ciudad le dé mucho pudor expresarlo no sé si eso es propio de Sevilla si es propio de España si es propio no sé no sé decir si es un problema local lo planteaba en su blog cómo se sentía repudiado a nivel que en España por ser una persona con éxito económico y también dicen que es una de las líneas de la estrategia de Nancy Ortega porque prevé que hacer una vida pública más más pública tuviera como consecuencia una crítica nacional no es lo mismo como se valora Warren Buffett en Estados Unidos a como aquí valoramos a un cabronazo con paz pero eso es europeo eso es europeo si en Estados Unidos pues es un país todos están pobres y trabaja así que es exitoso y es el modelo de seguir entonces siento que eso a la envidia creo que más bien es algo bueno cada país tendría un poco sus acentos pero si creo que es un asunto más bien europeo si tú ves Europa pues son estructuras socialistas donde se se comparten en Estados Unidos es el primer mundo con esa industria social yo creo que son dos cosas muy distintas porque yo sí conozco gente que ha ganado mucho dinero que tiene mucho dinero y que ha hecho muchas cosas y que podrían estar que podrían ser más visibles para atraer a esos capitales que están un poco más utilizados que lo están utilizando aquí para mí también la idea fundamental la que primero me surgió era que esta gente tengan mucha visibilidad y el problema creo que es en parte que estamos muy mal vistos no sé si aquí o fuera como contra la forma en la que se comunica el éxito no, saber venderse es que no, no, no es la humildad y el éxito se llama el envidia miedo a la envidia o miedo a brillar lo vemos así y yo no sé si habéis visto en la tele un anuncio que va a publicitar Málaga que salen todos los talentos que sale Antonio Banderas es el último que lo cierra y todos están orgullosísimos de pertenecer a Málaga y son de éxito pues tienes Antonio Banderas entre ellos pero Dani Bovira bueno me acuerdo un montón de actores de deportistas todos orgullosísimos todos de éxito y venden en Málaga ¿no? y se ve que hay una diversidad entonces yo creo que lo podríamos hacer nosotros en Sevilla hay una ley en Málaga diferente que o sea es genial porque a lo mejor ellos lo que han hecho es poner pie en pared y decir con todo lo que tenemos ¿por qué no lo estamos vendiendo ya? es que esa es la valentía habría que ver a quién habría que ir sacando y porque nadie o sea yo creo que admiramos a Antonio Banderas ¿no? que esté donde está donde está además reinvirtiendo ¿no? porque ahora él se dedica a la moda o sea que que están orgullosos y la gente los respeta o sea que esa envidia tampoco la veo yo ahí entonces ahí tenemos miedo a miedo pero aquí vamos a meter dar visibilidad al éxito casos de éxito casual al final la gente los conoce eso sí es cierto totalmente nosotros aquí tenemos empresas teóricamente de éxito pero ¿qué persona de comunicación y ahora están saliendo esto? por eso por eso ¿qué persona tenemos de éxito en Sevilla? como en Málaga es que no sé si penséis fríamente qué empresarios ¿sabes? empresarios de éxito tenemos aquí toreros es que por eso pero lo que nos decía era algo interesante que es simplemente diversificar la marca ciudad es decir porque es que es lo que había dicho Luis existe simplemente que no lo sabemos porque es que al final esas personas existen simplemente que no lo sabemos porque no están en la televisión pero es que ciudadana carta es que ciudadana carta es decir ah eso que está aquí pero es marca ciudad porque Sevilla es y lo estoy diciendo porque lo busqué en wikipedia Sevilla es cuando viene para acá la feria y semana santa pero en verdad Sevilla es eventos tecnológicos es todo eso y eso debería aparecer en el perfil de wikipedia vaya a aparecer en google vamos a llamarlo la carta de la ciudad también una carta de presentación una carta de cosas que no es el hombre tenemos la ciena y también hace el tema de que aquí hay muchas personas que si considera que no se hagan me parece un proyecto genial para la asociación hacer un menú de Sevilla que te puedes comer aquí y también algo interesante es que por ejemplo Sevilla estuvo o está ahora en el fitur y de lo único que están hablando es que una aplicación que sacaron que sacaron para que la ciudad se vea para los turistas y luego que haremos para la semana santa que haremos para la feria es como deberían estar hablando de más cosas porque es que cada año en el fitur lo que está presentando Sevilla es los mismos eventos de siempre sin nada novedoso y Sevilla tiene mucho más que ofrecer y que van a hacer los sitios públicos para eventos privados hacen algo así y ya se estarían implicando por la intención privada es que algo muy simple por ejemplo lo que hizo Colombia Colombia era el país en Latinoamérica que peor tenía de marca ciudad el de marca país era el peor es decir porque Colombia en el principio de estos años que lo recuerdo eran solamente drogas de todas las variedades y en México lo que hizo el negocio a Colombia entonces que sucedió con Colombia después algo muy interesante ellos dijeron en el 2000 creo que fue 2005 porque me tocó estudiarlo en el 2005 el presidente de la ciudad dijo ustedes los de turismo tienen que mejorar la marca ciudad ahora ustedes tienen tantos millones y tienen que decir que esa ciudad lo tiene que hacer es cierto comenzaron primero ofreciendo playas ofrecieron turismo de playa que eso está bonito que visiten Bogotá todo de turismo y ahora se han dedicado los últimos 5 años a turismo de economía es decir ahora esencialmente creo que solamente está en los mejores sitios para emprendedores en Latinoamérica que está entre Colombia y México y Colombia le está ganando a México actualmente porque es que ellos han dicho se han vendido y todas las startups Facebook creo que lanzó la versión de internet abierta lo lanzó en Colombia Google se está moviendo hacia Colombia también es decir ellos dijeron ok tenemos que mejorar la marca ciudad atragamos a las personas toda esta gente que viene les informamos de que tenemos la parte económica y empresarial y ya están mejorando que es lo que le falta a Sevilla Sevilla lo tiene todo simplemente que es saber mostrarlo y que la gente que esté escondida que esté éxito que se acuente su caso de éxito o se deje hacer una foto por lo menos a mí me llama la atención por ejemplo como Generamobile es una empresa que yo conocía desde hace bastante por tener un compañero que estuvo trabajando con ellos y demás que está haciendo cosas increíbles aplicaciones con grandes empresas de Hollywood y la gente aquí empezó a conocerlo porque el que era presidente se metió con el letiz con el tema de que habían tomado el control del equipo y hasta entonces había un montón de gente que la conocía y era un caso de éxito por ejemplo y como la visibilidad me lo sé yo creo que tenemos un gran problema de casos aquí de empresas yo creo que si empresarial el caso de índices y yo lo pongo en comparación con la búsqueda de Alba asimilación de índices por parte de Intel un día dos días empresa empresa la búsqueda aquí no tiene una serie grande no está hablando de Semana Santa pero es feria tecnológica o de Finicap ahí es donde Arco está un poco en Madrid yo creo que Ebe 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 Sikap Andalucía Sabor Andalucía Sabor con todo el boom de los chefs y el masterchef ha crecido muchísimo este año y el resto de ferias que hay yo sé que ahora mismo hay un gran boom de congresos médicos gracias al nuevo Ciber lo están explotando a tope porque es el único palacio de congresos con 3.500 localidades en sitios consuelos ¿verdad? 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 eso hace poco hablábamos con el dueño de una discoteca y decía tienes aquí una discoteca de mil personas que es algo muy escaso y dices pero ¿qué hago con mil personas? digo pues tienes 3.000 personas en un congreso médico sobre la piel y no sé qué y dónde los mueves pero a veces no sabemos yo he hecho mucho en falta que el buro este que hay de congreso de la ciudad sea más convention bureau tenga más visibilidad ¿qué están haciendo esa gente? porque esa gente es la que está hablando con carteras muy grandes que vienen aquí tres días y se van y que los demos de refilón porque dice ¿cuánta gente hay hoy martes en el roble? exactamente pues al final es un problema de administración y es la que tiene ese paso de también fomentar por supuesto pero claro es un problema y ahora que hacen el trabajo de la gente ahora que hacen más diferencias lo digo al final yo lo digo desde el final es vender con las ferias y personas no, no lo que venden es que pueden hacer su feria en un en un en un en un par de congresos tan grande como sea necesario para mí el problema es nuestro porque si me apeteciese si yo supiese que ese flujo de personas está llegando todos los días a lo mejor me daría por emprender en mini torneos de golf y montarme en un autobús y llevarme a toda la gente a algún campo cercano y hacer mini torneos de una mañana o productos de turismo para las señoras de los médicos ¿vale? o los señores de las médicas hay una cosa que yo se va a Sevilla de que ese turismo que viene de fuera al final los que lo llevan los que lo están aprovechando son extranjeros que están aquí en Sevilla que saben inglés y son los que montan la empresa y que no tienen esos contras porque los de aquí no están viendo la gran unidad y los países se ve un caso que es un requisito que deja esto muy bien una empresa como Extrae y la mayoría de su plantilla es un extranjero porque Sevilla el nivel de inglés es bajo ahí se me ha ido a la zona sí, bueno ahí es un caso pero también tiene empresas que están creciendo mucho como Crazy for Media y que a mí siempre me llama la atención la gente que está ahí empleada porque dicen ostras a este tío lo había visto en un evento a este no había visto en otro a este no había visto en otro hay un talent recruiter en esa empresa que no está aquí Jesús que es inglés y que está buscando otro tipo de empresa y tiene un know-how de management que hay alguien que en ciertas empresas de ingeniería no está bien es una cosa de ese día sí pero yo lo planteo como un handicap para que para dar otra imagen un handicap ¿por qué? porque lo está cogiendo otro yo lo he llamado aliciente no, no, no no es porque lo estoy cogiendo otro sino porque los locales no tienen no pueden aprovechar eso por la barrera de idioma o sea, en digital que es de lo que estamos hablando si no sabe inglés sí, pero es que es de la imagen no, es que va bien pero la gente no sabe inglés ya te puede publicar con ellos bueno, no hay algo que no hay problema claro y pues también a la hora de aprender inglés nosotros cuando nos vamos a Inglaterra yo en mi caso estuve cinco años allí y soy farmacéutica me fui con trabajo yo no tuve problema pero sí que quien llegaba detrás era muy difícil tenían carreras eran arquitectos era muy difícil encontrar un trabajo porque no tenían recomendación no tenían experiencia entonces es la es la que se mueve la cola entonces si nosotros queremos crear o sea, tenemos talento y el problema es la barrera lingüística porque no nos la fundamos allí bien colocados con una empresa a que o sea desde allí aprendan ¿me dejas un poquito frígula? sí es 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 paradójico que la mejor forma de aprender un idioma lo siento pero es por el amor sí y o el sexo podemos mezclar en Sevilla hay un montón de ingleses americanos inglesas americanas el que no sabe inglés no es que preocupe por tu futuro fíjate a esa no ahí ahí tenemos unas oportunidades que no muchas de las ciudades tienen déjame que no aterrice eso aterriza eso y engancha con lo de él es que el problema es que existe una comunidad internacional en Sevilla a la que nadie le está echando cuenta que no tenemos aquí un 40% de usuarios en el común que están trabajando de otro modo ¿vale? y no se le ha echado cuenta ¿vale? entonces todas esas comunidades nómadas digitales de expatriados la gente del IPTS la gente que está aquí en universidades y que vienen con parejas que están planteándose otras formas de aprovechar esta ciudad y nosotros ni nos hablamos con ellos ni entendemos que ellos también si me permite yo que soy extranjero que llevo un año bueno cinco años visitando y un año viviendo aquí las amistades que tenemos mi esposa y yo son chilenos un masco un boliviano un inglés eso pasa todas las ciudades eso pasa al final tú te acabas uniendo a todos que fueras si me permitan yo tenía corrupción yo ahorita es la tercera vez en mi vida que me mudé a otro a otro país siempre he llegado a poder integrarme con la sociedad local siempre me ha funcionado y aquí me está costando mucho 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 trabajo claro el exiliano por ejemplo el grupo de amigos si tenemos una siriana ¿por qué? porque vivió cinco años en México entonces allá estaba la conexión por parte de ella y insisto no es crítica pero si estamos hablando de cómo podemos abrir la ciudad es también el exiliano debería abrirse hacia el extranjero ni siquiera hacia el extranjero hacia el mismo español a mí me llama la exilio el Carlos del Vasco como lo llamamos y aquí estamos viendo aquí y dice es que es imposible entrar en en cierta intimidad con el sevillano un madrileño me dijo exactamente la misma cosa ha salido un debate similar donde se ha llegado a cumplir que Sevilla es una sociedad excluyente así es en parte y desde el punto de vista del sevillano tal como a mí me lo han trasladado es porque es muy compleja y es una red de seguridad muy fuerte para los que han nacido aquí y entonces es un mundo exterior el confraternizar que no es necesario si vuelves y te pasas el cuarto de lo veinte el ejemplo es la feria la feria la feria más cerrada de España no nos pongamos de acuerdo en los todos volviendo a este punto es lo mismo que con un cliente es decir tú puedes estar vendiendo tu producto es decir yo soy un producto y si yo estoy en el target equivocado claro que nunca voy a vender es lo mismo que como persona yo llevo dos años aquí y me siento súper bien recibida he hecho mi vida con extranjeros he hecho mi vida con locales y es que yo he sabido dónde moverme a dónde ir es que uno no puede decir me voy a ir a mover con yo sé perfectamente que con quienes yo nunca me voy a llevar bien es con empresarios sevillanos de más de cuarenta y cinco años o cincuenta porque es que no nos llevamos bien eso lo tengo claro pero ya yo no he hecho cuarenta y cinco más de cuarenta y cinco pero depende mucho del público pero estudianos tradicionales que son muy muy tradicionales más de cuarenta y cinco es que nunca encajamos no hay forma de llevarnos bien no nos entendemos pero después yo me he sabido mover y es que es lo mismo que convence es saber dónde ir si tú vas al bar tradicional de la esquina de no sé dónde del barrio de un pequinto claro que no te van a recibir bien es que no tiene no hay no hay pie en mi cabeza ahí si uno va a un evento abierto donde hay personas de todo tipo claro que te van a recibir bien entonces sí Sevilla es una lo digo por mi experiencia pero Sevilla es una ciudad abierta lo otro que iba a mencionar es que se dependía mucho el hecho de traer talento exterior y aprovecharse ese talento exterior o si no irse afuera y aprender yo vengo de un país que en 20 años un país que no hablaba nada de inglés ahora todos somos bilingües y fue simplemente porque se cambió el modo en que se educaba a las personas a todo el mundo se le enseñaba inglés toda la televisión tenía televisión o con un subtítulo citó de inglés o en español y yo aprendí realmente aprendí inglés fue viendo televisión y me eduqué solo un año es decir tuve educación un año de inglés y todo lo más fue por televisión y lo hablo perfectamente entonces el inglés no es irte fuera sino simplemente crecer con eso y obligarte a ti mismo a aprender porque yo estoy aprendiendo francés viendo televisión francesa y hablando con franceses no lo hablo bien pero me meto ahí en el medio el punto es que también eso es un tema pero aparte de eso es que Sevilla lo voy a repetir mucho porque es que lo dije porque me fui a mi país y volví a Sevilla y era como Sevilla lo tiene todo es decir Sevilla tiene tienen lo suficiente dinero para tener empresas tienen suficiente talento para hacer lo que tienen que hacer el punto es que la gente dice todo está afuera todo es más bonito afuera todo es más bonito así y realmente aquí está la calidad de vida está el talento está la educación está el dinero es simplemente encontrarlo y saber aprovecharlo porque Silicon Valley antes de ser Silicon Valley era nada eran personas con ideas y que comenzaban bueno vamos a desarrollar las ideas aquí y ahora todo el mundo quiere estar allá entonces bueno ya no ya se ha ido perdiendo no, 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 no es bueno ¿qué es? me callo no cierro nada, ni la pinta cortito perdona, perdona yo lo he visto y malo mía la legalidad o sea, como contra aquí no hay que ayudar no, no es que no lo he dicho ninguno las leyes no ayudan los que vienen de fuera tienen leyes que normalmente son más fáciles y además además os voy a decir un ejemplo que a mí me gusta mucho que estoy viendo lo que es la Andalucía Field Commission que todavía lo he dicho como no era nadie hace 15 años se han traído aquí unos pedazos de rodada como los Juegos de Trono como la película de eso de Moisés y además algo que han conseguido a base de luchar mucho y lo que tenemos que aprender todos nosotros es cambiar la legislación han rebajado han conseguido incentivos fiscales han rebajado y sobre todo en Canarias han rebajado los impuestos que tiene una producción si es coproducción para España y no veáis la de producciones que van a venir este año que se van a anunciar este año con lo cual han conseguido todo lo que estamos hablando lo han conseguido esta gente que era lo que hablaba lo del buro eso del precio vital no lo debemos actuar pero a la opción de la Andalucía Field Commission mira que hay los dos entonces entonces lo ponemos los dos lados puede ser no es que el sector está bien pero es que aquí es imposible crear una empresa aquí es imposible aquí hay demasiado duro que hacer mientras que en Estados Unidos depende más de la responsabilidad pues un contrato es un reto un caso de éxito por lo que están mencionando peor lamento peor sería que la gente no cumpliera las leyes por supuesto por supuesto porque le he empezado con la ayuda yo he tenido problemas en algunos países con el que trabajamos de la no la informalidad del trabajo sino el barco legal que no sabe como todo el mundo hace lo que haga la gana ahí hay ciertas partes positivas de cómo son las cosas en términos legales yo también de hecho la carta de los muchachos sé las cosas básicas de meterme y cuando tengo un problema legal o me cambio de sector o me mando a alguien invito un par de dinero ahí porque sé que es el dinero bien invertido pero no todo el mundo lo ve así porque hay muy poca oferta de asesoramiento legal en ese sentido y sí son de 20 y media en 10 minutos tenemos que estar en la constitución todos para el tercer tiempo entonces para terminar todo digo que el tema de legislación a partir de finales de este año va a ser homogéneo para toda Europa con lo cual podemos ser más concretos en este tema pero ahora mismo es un contacto es bonito también es bonito algo bonito algo bonito creo que emocionante el debate o sea yo creo que están saliendo cosas interesantes aquí las cosas que están aquí son bastante más salvables de lo habitual en este tipo de cosas y en este tipo de encuentros y en la creo que hemos sido hoy mucho más optimistas que si algo debe ser no sé si eso es bueno o mal pero a lo mejor es que estamos aprendiendo a soñar sí pero a lo mejor es que soy un vendeón de puta madre yo creo que se ha estado bien como es bien pero yo creo que es posible todos los profesionales o sea de inversión no conozco tanto pero gestores buenos fuera he encontrado muchos gestores buenos dentro profesionales buenos fuera he encontrado muy buenos profesionales dentro y comerciales aquí bueno no tanto pero tampoco pero tampoco creo que sea insalvable y sobre todo creo que podemos importarlos importar la gente creo que nunca se nos ha ocurrido que eso podemos hacer lo suficiente creo que hay que pensar mucho más en esa posibilidad muchas gracias a todos bueno un aplauso muchas gracias a todos se nos ocurre que esta última parte de los minds cada vez son más activas y cada vez perdonad cada vez la gente quiere aportar más deciros que como en otras ocasiones continuamos con el Silicon Drink About que es una cita semanal que os coordina también la asociación sevillada que os asomis y que nos vemos dentro de dentro de dentro de dentro de Gracias.